El amor te sorprenderá, el aliento te quitará Cambiará el rumbo de tu caminar Y en fuego y dificultad de las tinieblas te rescatará Te quebrantará y te levantará Te abraza y no te soltará Pero siempre da libertad El amor salvará a quien es culpable Es la voz de rechazado Tu castigo sufrirá Y milagros hará Con vida nueva te restaurará Y si permites que te abrace El amor rompe barreras Te retará, te llevará En las alturas tú volarás Irás más allá de lo que imaginas Y tu vida entregarás Y un río que fluye sin parar Te inundarás si tan solo crees El amor salvará a quien es culpable Es la voz de rechazado Es la voz de rechazado Tu castigo sufrirá Y milagros el hará Con vida nueva te restaurará Y si permites que te abrace El amor rompe barreras Amor rompe barreras Amor rompe barreras Y me levanta Me da vida Con más amor viviré El amor salvará a quien es culpable Y es la voz del rechazado El amor rompe barreras El amor rompe barreras El amor rompe barreras El fuego y el dolor El amor rompe barreras El amor rompe barreras El amor rompe barreras Gracias.